La innovación científica y tecnológica tienen un papel determinante en los ecosistemas laborales, que demandan mejores competencias en ciencia, tecnologías, ingeniería y matemáticas. En este contexto fue presentada la publicación Visión STEM para México, una guía práctica que, de acuerdo con sus autores, permite definir qué son las también denominadas áreas STEM y cuáles no lo son, a fin de que el término sea correctamente aplicado en políticas públicas o programas escolares dentro y fuera de las aulas. Logra una visión compartida de actores sociales que parece que no se hablan, ¿no? Por un lado está la academia y por otro lado están las empresas y por otro lado están los medios de comunicación y este esfuerzo lo que busca es consensuar todo esto para un objetivo que son las niñas, los niños, los jóvenes de nuestro país. Para los expertos, la reestructuración de sistemas y aprendizajes arraigados y obsoletos involucrarán un largo proceso para el que parece no haber tiempo. En la conjunción de estas disciplinas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas están las herramientas adecuadas para resolver los problemas del siglo XXI, el cambio climático, el desarrollo sustentable, la pobreza, la desigualdad. Este esfuerzo incluye encarar y contrarrestar el rezago histórico de las niñas y mujeres en el ejercicio profesional de estas áreas. La economía de cualquier país deja de ser en automático, menos competitiva si la mitad de su talento, el de las mujeres y las niñas, pues se queda desaprovechado cuando debería de sumarse a la capacidad de su sociedad para emplearse en las áreas que más empujan la competitividad y el crecimiento y el bienestar. Estadísticamente, las mujeres representan alrededor del 38% de talentos en las carreras de educación STEM, un rezago íntimamente ligado a una ideología de inequidad de género. La clave, insisten los investigadores, es el empoderamiento de la mujer. ¿A qué nos referimos de manera particular cuando hablamos de empoderamiento? A la capacidad de las niñas y las jóvenes de verse de una manera diferente, de cambiar la percepción sobre su futuro, de cambiar también la percepción sobre sus capacidades como chicas para ser mujeres ejemplares ellas mismas en un futuro no muy lejano, en estas áreas. La simple posibilidad de que las niñas conciban que ellas también son parte de ese mundo, les permite empezar a ver que ellas son buenas, que les puede gustar y que además tienen un futuro. Visión STEM para México y expertos coinciden en la importancia de motivar y ofrecer a los niños las herramientas necesarias para explorar las áreas STEM. Hay un reconocimiento de que es necesario estimular el interés de la juventud, incluso de la niñez, por ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. La importancia del desarrollo emocional en la niñez y ese decir yo puedo es el factor decisivo que permite que las niñas y los niños en un futuro quieran estudiar ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas. La incorporación de asignaturas como robótica a la currícula escolar o como actividad fuera del salón de clases ha resultado en una opción entretenida, divertida y viable en proyectos que se llevan a cabo en México. Nosotros creemos que hacer robótica y STEM es algo revolucionario porque nos permite cambiar esas etiquetas que nos hemos pegado a nosotros mismos de lo que el mexicano puede o no puede hacer, lo que las niñas pueden o no pueden hacer. Hay una gran labor en cómo revitalizar el aprendizaje. Estas nuevas necesidades y competencias se tienen que estimular de una forma divertida en la clase. Ya no queremos generar ciudadanos que solamente estén callados y sean obedientes. Queremos gente creativa, que se atreva a decir lo que piensa, que pueda pensar en mejoras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!